Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien y va a estar bien Ahora esta gente está en Latinoamérica, ahora están en Cuba, después vuelven, se quedan hasta noviembre de gira y el 23, 22 creo que andan también por Cuba y después lo último, es más, lo publicaban anteayer los últimos tres shows son Pergamino, Cañada y Paralá Y con lo que tiene que ver con la gente que no, a ver, Baggy compra la entrada el lunes y aquellos que no pudieron comprar hasta el lunes, ¿cuándo van a tener la posibilidad de poder adquirirla? No, no, a partir del lunes que viene, que ya es 27, que estamos a un mes del concierto, habitualmente en los puntos de venta, con los beneficios que te puede dar, no sé, la gente de García Olivero, tarjeta valor, que te va a pagar en tres cuotas, lo digo más que nada no por hacer publicidad de tarjeta, sino porque hay gente que no lo sabe, y me he encontrado con gente y dice, oh, pero yo no llego, pero, ah, pero vos tenés tarjeta de valor, sí, entonces vos andás y sacala, son tres cuotas La idea es que cambia el precio más que nada, la entrada sigue la venta y lo que va a cambiar es el precio Porque es anticipada, o sea, y fue una anticipada de, nosotros comenzamos el 2 de septiembre con la venta, septiembre, todo octubre, dos meses anticipada, es una locura, está bien, está dentro de las características del concierto, pero, sí, la idea es esa. ¿Y cómo viene la venta anticipada? La venta viene bien, sí, no, va a estar bueno, va a estar bueno, y, bueno, no me lo puedo contar. Le recordamos a la gente donde va a ser, y que también, por supuesto, es un espectáculo, como decías anteriormente, que está de gira latinoamericana y cerraría dentro de los tres últimos shows de la gira aquí en el país. Eso está bueno, eso está bueno, está bueno porque es una gira nacional, y si viene una recopilación, por eso se llama 20 años, son los 20 años de No Te Va a Gustar, y que hacen toda una recopilación, también van a ser temas del disco nuevo, ya me lo garantizaron, o sea, no a mí, sino a la producción, y después hay un par de sorpresas que no puedo contar. Pero, bueno, nada, la idea era esto, primero agradecerle a ustedes que me vienen dando apoyo, y seguir, y seguir con esto, y que la gente se quede tranquila, que está todo bien, que se va a hacer como siempre, usted lo sabe, hasta que no ven no tocan, pero bueno, la idea es esa, ya está, está todo ok, está todo bien, ya está todo el mundo hablado, está todo previsto el tema de seguridad, el tema de... ¿por qué? Lo aclaro porque, paradójicamente, hay muchos chicos que van a este concierto. Sí, es una banda que tiene muchísimos adolescentes, incluso hasta chicos de 12, 13 años que lo siguen. Claro, chicos, chicos, o sea, chicos de 8 años, chicos de 12 años, y entonces no es algo menor con un concierto de rock. Entonces, bueno, todo, está todo armado en todos sus aspectos por cada área, para que, para que estén cuidados, para que esté contenido, va a estar el servicio médico, va a haber seguridad privada, va a haber policía, a ver, se va a atenuar la ruta, va a haber cortes, va a haber caché o no va a haber... O sea, está todo en orden, o sea, está todo como tiene que hacerse. Esperemos que salga todo bien y va a salir todo bien, aparte. Y por último, la frase de Interna Producción. Vamos que venimos. García y Olivero y SSW Jeans presentan No te va a gustar En un show de nivel internacional No te va a gustar En vivo 27 de noviembre en Sport Club Cañadense Un show único que no te podés perder No te va a gustar En el marco de su gira 20 años 27 de noviembre en Sport Club Cañadense Anticipadas en los lugares habituales Más info No te va a gustar Punto com No te va a gustar